Muy buenas tardes otra vez, que el Señor continúe bendiciendo a cada uno. ¿Cómo están ustedes esta tarde? ¿Están contentos? ¿Qué bien la estamos pasando? Ah, no hay otro lugar donde pasarla mejor que en la casa de Dios. ¿Verdad? Eso es así. Sí, muy bien. Les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por ese privilegio, esa oportunidad tan grande que Tú nos das para estar en este lugar, en Tu casa, casa de oración. Señor, gracias por cada uno aquí presente. Y gracias, Señor, porque podemos adorarte, alabarte. Y ahora también meditar, Señor, un poco en Tu Palabra, en lo que Tú quieres decir a cada uno. Señor, que Tu Espíritu, Padre, me ayude, me controle y ponga en mí las palabras. Señor, que lleguen al corazón de quienes lo necesitan. Gracias, en el nombre de Cristo, Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hay un pasaje que vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, el versículo 5 y también el 6. Isaías 1, 5 y 6. Dice así la Palabra del Señor. Señor, ¿Por qué queréis, o por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vamos a hablar de algo, ¿verdad?, que es, bueno, digo yo hasta desagradable hablar. Como es, vamos a hablar de las enfermedades. ¿Qué le parece? No es un bonito tema, ¿no? No es un bonito tema para hablar. Es muy feo ese tema, las enfermedades. Bueno. La verdad es que el ser humano padece dos tipos de enfermedades, ¿verdad? El primero de ellos es el tipo de enfermedad física. Y en cuanto a lo que es una enfermedad física, ¿verdad?, por lo general siempre se presentan algunos síntomas. Vamos a mencionar, por ejemplo, la gripe o el resfrío, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Pues comenzamos a estornudar así frecuentemente, luego viene un dolorcito en la garganta, se irrita la vista, duele un poco la cabeza, y va avanzando la enfermedad y luego viene la fiebre, y cosas así, ¿no? Y de repente estamos postrados ahí en cama, y el doctor nos receta reposo. Y luego también hay otras enfermedades, pero son otras enfermedades graves y mortales, como por ejemplo es el cáncer, el, ¿cómo se llama?, HIV, la hipertensión, ¿qué más? La, esta, se me escapa el nombre, pero por aquí lo tengo. La hipertensión y la diabetes, esas son enfermedades mucho más peligrosas y que presentan también sus síntomas particulares, ¿verdad? Y personas que han padecido esas enfermedades, pues ya tienen la idea de qué estoy hablando. Espero que aquí nadie esté, pues, pasando experiencias así de enfermedades tan malas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros al sentir los síntomas de una enfermedad? Inmediatamente nosotros nos damos cuenta que algo anda mal en nosotros. Algo anda mal y tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que se nos ocurre hacer cuando vienen esos síntomas de algo mal en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que se nos ocurre hacer? pues, naturalmente, ¿no? Hacemos una cita con el médico y vamos con el médico. El médico nos examina y nos diagnostica y también nos da una receta del medicamento que específicamente necesitamos para esa enfermedad que él ha diagnosticado después de examinarnos. Ahora, si aplicamos o tomamos el medicamento que él nos receta, pues, seguramente nos vamos a curar, nos vamos a sanar. Pero, si lo ignoramos y lo dejamos por allí y no nos tomamos el medicamento, seguramente que las cosas van a seguir de mal en peor. no vamos a mejorar, van a seguir de mal en peor. Y hay casos de enfermos que, valga la redundancia, están bien enfermos, pero no van al médico creyendo que la cosa que tienen es una cosa pasajera y entonces viene el vecino, el amigo, el compañero de trabajo y le dice, tómate esto, que esto te va a ayudar, yo ya pasé por eso. ¿Verdad? Y muchas veces pues, termina realmente la persona mal y muchas veces puede ser fatal hacer eso. No es que estoy haciendo propaganda a los médicos, pero es la realidad. Yo tuve un buen amigo, un muy buen amigo, hace un par de años atrás, o tres años, estaba muy enfermo y comenzó a desmejorar su salud y a verse mal y entonces él comenzó a tomar algunas cosas y hacerle unos jugos de unas cosas y cebolla y cosas y bueno y así seguía. Pero él iba empeorando, no mejoraba y iba yo y lo visitaba a su casa muy enfermo, oraba, orábamos con él allí por su salud. Dios le decía, hermano, debe ir al médico, haga todo lo posible de ir al médico, necesita usted ir al médico. Llegó al grado que él ya no comía, su apetito ya se había ido, era uno de los síntomas. Habían algunas cosas que le caían mal, no las toleraba, como el café, la leche y cosas así. Yo le dije, hermano, usted está muy mal, venga, vamos al médico, vamos al hospital. No, hermano, no se preocupe, esto me va a pasar y ya se estaba muriendo. Entonces, alguien, una hermana de otra iglesia por ahí, se dio cuenta, lo fue a visitar, oró con él y le dijo, no, alístese que nos vamos para el hospital. Pues ella trabaja en un hospital, ¿no? Y le ayudó a ingresar al hospital. Pero, ¿qué sucedió? Cuando él fue al hospital, ya era muy tarde, ya era muy tarde. Tenía un cáncer en el estómago, pero ya estaba demasiado tarde para que él pudiera curarse. El caso es que, de todas maneras, lo operaron y esa enfermedad le invadió todos sus órganos por dentro y ahí murió en el hospital. Éramos muy buenos amigos y me impactó mucho su muerte. Pero, hay otra enfermedad que el hombre padece y esa enfermedad es la enfermedad del pecado. Cuando hablamos de la enfermedad del pecado, estamos hablando de algo realmente catastrófico. Tan catastrófico que se compara con la enfermedad de la lepra por muchas razones. es tan terrible y temible y mortal esa enfermedad de la lepra que se compara con la enfermedad del pecado en el hombre. Esa enfermedad que fue transmitida desde el principio a toda la humanidad, desde niños, es la enfermedad del pecado. Y esta enfermedad también, como la enfermedad física, presenta algunos síntomas. Síntomas que yo le voy a leer aquí algunos para ver si usted identifica alguno de ellos. Por ejemplo, el odio, el rencor, la envidia, el orgullo, el engaño, la mentira, el desprecio, la idolatría, la fornicación, el adulterio, todos esos son síntomas de esa enfermedad mortal como es el pecado. ¿Hay alguien aquí padeciendo de un síntoma de esos? ¿Hay alguien entre nosotros que está padeciendo uno de esos síntomas que ya le mencioné? Entonces, Dios le ha diagnosticado con la enfermedad mortal del pecado. Por lo tanto, es urgente acudir al médico que en este caso es Dios. si no lo hace corre el riesgo de morir dos veces no solamente físicamente pero también espiritualmente. Físicamente y eternamente en el lago de fuego que arde con azufre dice la palabra de Dios y la muerte espiritual significa separación de Dios por la eternidad. Eso es la muerte espiritual. Separado de Dios por siempre, por la eternidad. Vamos a leer algunos versículos aquí en el Nuevo Testamento en 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11. 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11. Nos dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los ávaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Oiga lo que sigue. Y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice el himno que cantamos Lávame lávame en tu sangre Cordero de Dios y con alma limpia me presentaré ante el tribunal de Dios. Este ese debe ser el deseo de cada ser humano en este mundo. Ser lavado con la sangre de Cristo limpio de sus pecados. la vida de cada uno de los que hemos venido a Cristo y le hemos creído en Él y le hemos recibido como nuestro Salvador y la vida de todo ser humano es como una película que está siendo filmada desde que nace la vida de cada uno la vida nuestra como cristiano es igual pero llega un momento y una escena en nuestra vida en la que aparece Cristo Jesús y entonces Él nos llama dice ven sígueme pero antes de esa escena nosotros si pudiéramos ver a esa película íbamos a ver quienes éramos antes nosotros antes de conocer a Cristo si usted pudiera ver mi película y la pasamos por ahí bueno yo me va a dar un poco de vergüenza pero ustedes si van a quedar asombrados ese era Manuel del CID lo mismo dirían de cada uno yo creo de nosotros que estamos aquí que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y dice aquí y esto era y algunos vio todas las cosas que éramos nosotros ladrones mentirosos hipócritas idólatras que más todo eso éramos antes de conocer a Cristo pero después cuando llegó esa escena donde Cristo se presentó en nuestra vida y decidimos creer en Él y seguirle la película ya es otra cosa qué hermoso qué bueno es Dios cuando llega a nuestra vida Él cambia la historia de nuestra vida cambia esa película Él quiere cambiar su historia esta tarde entonces vamos a leer también otro versículo en Apocalipsis 21 8 lo que nos dice este pasaje Apocalipsis 21 8 dice así la palabra de Dios pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda de esa muerte estoy hablando a esa muerte le lleva el pecado le mata físicamente y también le mata espiritualmente eternamente esa es la muerte segunda y yo me pregunto ¿está padeciendo o está experimentando ese síntoma? uno tan solo de esos que he mencionado donde dice todo y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago carne con fuego y el azufre yo le pregunto ¿ha mentido alguna vez en su vida? bueno usted tiene la respuesta una cosa cierta es que la muerte física no la podemos evitar todos tenemos que morir porque ya está establecido por Dios en Hebreos 9.27 dice y de la manera que está establecido ¿para quién? para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio ya está establecido por Dios no podemos evitar la muerte física sea por enfermedad por accidente por lo que sea pero esa muerte viene porque ya está establecido por Dios ahora no todo termina cuando morimos como algunos dicen ¿sabe qué? ya me han dicho eso a mí cuando morimos ahí se acaba todo me dicen muerto el perro y se acabó la rabia bueno yo no entendía eso pero ahí se acaba todo cuando uno muere no crea eso que eso es una mentira del diablo después de la muerte viene lo mejor para uno para unos y lo peor para otros la pregunta mía hacia ustedes es esta ¿qué esperas tú después que mueras? ¿lo mejor o lo peor? también ahí te dejo que medites en esto ¿qué esperas tú después que mueras? ¿lo mejor o lo peor? la Biblia dice que quienes hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador estaremos para siempre con Él le veremos tal como Él es ya no habrá para nosotros más tristeza ni llanto ni dolor porque todas estas cosas habrán pasado Él fue a preparar lugar para nosotros para que donde Él esté nosotros también estemos con Él ¡qué bendición! pero ¿sabes qué? tú puedes estar también allí con Él y con nosotros si esta tarde acudes al que puede limpiarte de todo su pecado con su sangre preciosa bueno ya dijimos que la muerte física no la podemos evitar pero la muerte espiritual si la podemos evitar esa es la gran noticia si podemos evitar la muerte espiritual esa muerte eterna en las llamas que arden con fuego y azufre dice Apocalipsis ahora Dios es el único que puede curar a sus criaturas de tan despiadada enfermedad Dios es el único y la medicina vino del cielo porque no se pudo encontrar en ningún otro lugar vino del cielo la medicina nos amó tanto que envió dice la palabra de Dios a su único hijo el Señor Jesucristo a este mundo para que por medio de su sacrificio y muerte en la cruz del Calvario pudiéramos tener acceso al perdón a la salvación y a la vida eterna esa vida eterna con él por medio de la fe creyendo en él San Juan 3.16 un versículo que todos conocemos de memoria dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna todo aquel que en él crea y sabe una cosa creer es recibir creer en Cristo es recibirle por eso por eso dice el otro pasaje en San Juan 1.12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad o les dio ese derecho de ser hechos hijos de Dios no todos somos hechos no todos somos hijos de Dios porque aquí dice a todos los que le recibieron los que creen en su nombre les dio ese derecho de ser hijos de Dios hay muchos que dicen que creen en Dios creen en Jesucristo pero una cosa es creer nada más con la mente sí pero otra cosa es recibirle abrir el corazón y recibirle y decirle Señor creo en ti entra mi corazón sálvame perdóname hay muchos hoy en día que están siendo gravemente afectados por la enfermedad del pecado se les ha recetado la medicina quien es Jesucristo pero no quieren aplicarla prefieren ser sabios en su propia opinión y creer que no son pecadores porque son porque no son borrachos oígase bien eso es lo que el mundo está creyendo hoy está lleno de religiosos eso es lo que creen los religiosos piensan que el pecado es robar matar ser narcotraficante y secuestrador y cosas semejantes entonces se les da la receta cuál es la medicina para que sean limpios de su pecado de su enfermedad pero no quieren aplicarla ellos se creen sabios en su propia opinión pero si mienten engañan y hacen y hacen otra serie de cosas ¿verdad? dicen no soy borracho pero me tomo mis copitas de vez en cuando en ocasiones especiales nada más pero no soy borracho que eso no es pecado ¿verdad? y así está el mundo y la gente pensando que pecado solo son esas cosas grandes pero no si tiene alguno de esos síntomas uno tan solo de los que he mencionado es considerado un pecador es el diagnóstico de Dios para esa persona y necesita el perdón el arrepentimiento y el perdón de Dios y estas personas como no aplican ese 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 medicina entonces siguen de mal en peor y de mal en peor y estas personas existieron en los tiempos de Jesucristo y existen hoy y no han cambiado siguen creyendo igual tanto en los tiempos de Jesucristo como hoy siguen creyendo igual en Lucas 18 de 9 al 14 vamos a leer Lucas 18 de 9 al 14 vamos a a ver que nos dice este pasaje Lucas 18 lo encontraron ustedes antes que yo Lucas 18 de 9 al 14 dice y es así la palabra de Dios a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros dijo también esta parábola refiriéndose a los religiosos porque confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano hay uno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano más el publicano oígase bien estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mi pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido eso sucede con las personas religiosas creen que no necesitan arrepentirse dicen de que me puedo arrepentir yo no soy malo ve y háblale de esas cosas a fulano de tal que ese si es un borrachón o ve háblale fulano de tal que esa es una prostituta yo no yo no hago nada de eso y no se consideran pecadores pero aquel hombre dice que ni aún el publicano ni aún quería alzar sus ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador reconociendo que tenía su pecado que no era digno siquiera de alzar sus ojos y de estar ahí y de acercarse aunque sea de lejos él dijo Dios se propicio a mi pecador se sentía pecador admitió que era pecador y regresó de ahí justificado eso es lo que Dios quiere pero el orgullo del hombre religioso no le deja admitir que existe el pecado en su vida y que va derecho al juicio de Dios nadie se puede escapar del juicio de Dios si no se humilla primero y reconoce que es pecador y pide perdón a Dios así es un hermano ya para terminar le voy a decir esto un hermano de nuestra iglesia compartió algo en el grupo de la iglesia de 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 whatsapp es una anécdota que nos muestra la realidad de lo que les estoy explicando y se titula un solo pecador dice cuando algún gran príncipe asciende al trono perdón su primera obra por lo general es decretar alguna notable amnistía cuando Alejandro de Rusia visitó a Napoleón de Toulon el emperador francés dio a su ilustre visita el privilegio de librar de la cárcel a cualquiera de los prisioneros que quisiera el emperador de Rusia fue entre esos hombres preguntándoles acerca de sus vidas y de sus crímenes pero ninguno quiso reconocer su culpa algunos se quejaban de haber sido condenados injustamente otros que habían sido castigados con demasiada severidad oiga como se quejaban los delincuentes que estaban ahí presos que estaban allí presos injustamente y otros que habían sido castigados con demasiada severidad pero todos en su parecer eran virtuosos e inocentes blancas palomas así se creían pero al fin el emperador encontró a un hombre que se mostraba arrepentido y humilde y solo echó la culpa de sus sufrimientos sobre sí mismo esto agradó al emperador de tal manera que dijo todo el día he estado buscando a un pecador y tú eres el primero que he encontrado ahora porque se ha reconocido porque te has reconocido pecador aquí está tu perdón puedes salir libre ve y usa tu libertad en honor a aquel a cuya clemencia se debe el señor está aquí esta tarde buscando un pecador habrá alguno el señor quiere salvarle yo no sé si hay alguno pero el señor sabe y él está buscando un pecador entre todos si hay alguno esta tarde el señor quiere perdonarle darle la libertad limpiarle de esa enfermedad tan cruel el pecado tan cruel que es como la lepra hay algo muy importante que quiero leerles también y esto si ya para terminar ahora si y lo encontramos en Levítico capítulo 13 versículo 12 y 13 y estas son las leyes dadas por Dios a Moisés y a Aarón acerca de la lepra oígase bien lo que dice este pasaje dice mas si brotare la lepra cundiendo por la piel de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies hasta donde pueda ver el sacerdote entonces este le reconocerá y si la lepra hubiese cubierto todo su cuerpo declarará limpio al llagado toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio el leproso puede ser limpio cuando su lepra le cubriere toda la piel de todo su cuerpo aunque no suena lógico no suena lógico para el leproso para que el leproso sea limpio su lepra tiene que cubrir todo el cuerpo de pies a cabeza ahora para que un pecador llegue a ser limpio de su lepra del pecado tiene que entender que es un pecador de pies a cabeza tiene que entender esto es lo contrario no puede ser limpio tiene que entender que es pecador y humillarse reconocerlo y pedir perdón a Dios entonces será limpio de su lepra si hay alguien aquí en esta tarde que quiere ser limpio del pecado Cristo le dice ven ven él quiere cambiar el rumbo de esa película que hasta ahora se está filmando de tu vida después de terminar si alguien quiere tomar una decisión tan grande como esta puede hablar con nosotros como cualquiera de nosotros aquí podemos ayudarle y orar por usted muy bien les invito a ponerse en pie y a orar para despedirnos oremos padre eterno gracias por tu palabra por el diagnóstico que tú das a cada hombre señor de su vida que es pecador y que su pecado le lleva a la muerte eterna pero tú no quieres pero tú no quieres eso señor y por tu gran amor hacia nosotros tú enviaste a tu único hijo a este mundo trayendo esa medicina para el pecador para que en él y en su sangre derramada por su muerte en esa cruz pudiese cada uno encontrar el perdón la salvación y la vida eterna por fe en él creyendo en él señor tu palabra no regresa a ti vacía y a su debido tiempo veremos señor tu obra en los corazones que la escucharon bendito sea tu nombre gracias por este momento señor en que he podido por tu gracia compartir tu palabra este mensaje de salvación ahora señor que vamos a partir a nuestros hogares te ruego que nos lleves con tu bendición y tu cuidado meditando siempre en tu palabra en el nombre de Cristo Jesús nuestro salvador te rogamos estas cosas amén hemos terminado Dios le bendiga